Ahora bien, le cuento que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge León Duque, resaltó la labor de los periodistas en su día. El 4 de agosto de 1948, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, instituye el 30 de noviembre como el Día del Periodista. Fecha que en muchos ámbitos pasa desapercibida. Es necesario darle el reconocimiento que merece una labor que fortalece la institucionalidad del país, dijo Jorge León Duque, Procurador de los Derechos Humanos. Indudablemente la labor del periodista en Guatemala ha sido trascendental, porque no solo ha promovido la defensa de nuestro sistema democrático, sino ha sido ese baluarte fundamental, ese contrapeso que en muchas de las oportunidades, supliendo incluso a los partidos políticos, la verdadera oposición, las verdaderas denuncias, ese contrapeso clásico en los estados republicanos, el periodista lo ha hecho, lo ha hecho de manera valiente, de manera inteligente, de manera muy tenaz. Así es que para Guatemala, indudablemente, los periodistas han jugado un rol histórico, lo continúan haciendo, y esta crisis por la que atravesó Guatemala no fue la excepción. Duque agregó que el reconocimiento a esta labor debe trascender y mejorar las condiciones de los comunicadores, por lo que solicita a las autoridades entrantes retomar el programa de protección a periodistas. Hemos visto con muchísima preocupación estos ataques, lo desamparado que están muchos de los periodistas, sobre todo en el interior del país, a merced del crimen organizado, sin presencia de la institución pública, que es una realidad. Desafortunadamente no hay presencia en la mayoría de lugares del Ministerio Público, por ejemplo, tampoco de la Policía Nacional. Dar y hacer un llamado al actual presidente de la República y al presidente electo Jimmy Morales para retomar el programa de protección a los periodistas.